Después de un vertiginoso 2018 que estuvo lleno de versiones y adaptaciones de Spider-Man, parece que la mayoría de ellas seguirán estando presentes por un buen rato. Por ello, sería bueno hacer un recuento para descifrar cuál es el Spider-Man que mejor se comporta y cuál tiene el mejor futuro en su ámbito. En el siguiente video descubriremos cuál es el mejor Spider-Man en la actualidad. En anteriores videos hemos mencionado la poca atención que le damos a Marvel Spider-Man, serie apadrinada por Disney XD, que a pesar de no estar dentro del top de los mejores proyectos y adaptaciones, tiene una versión de Peter Parker que intenta representar a nuevas generaciones. Esto sin embargo no ha sido del todo funcional, ya que sin ninguna duda es la peor versión que nos encontramos hoy en día de Spider-Man debido a su carencia de personalidad, su diseño y desarrollo. De alguna u otra forma, el Peter Parker desarrollado por Disney no termina con asentarse, haciendo anhelar a versiones pasadas. Doblando la edad del anterior, Peter Benjamin Parker fue una grata sorpresa en la más reciente película de Sony que presentó a diferentes versiones del trepamuros. Este avejentado Spidey es carismático, con sentido del humor y con la suficiente mala suerte para crear nexo con la audiencia y seguidores del personaje. Dichas cualidades no significan que sea una de las mejores versiones, ya que a pesar de que muchos le amamos durante la cinta, no podemos dejar pasar su falta de compromiso, liderazgo y terrible ejecución por su falta de ejercicio. Extrañamente, esta versión es todo lo bueno y lo malo que representa ser Spider-Man al mismo tiempo. Tal vez Spider-Wen no es una representación total de Spider-Man y muchos pondrán el grito en el cielo de que una vez más se adentre a un top, pero en una época donde el trepamuros tiene tantas adaptaciones, la rubia es una digna representación de las Spider-Women a las que les ha costado tanto hacerse un espacio en el Spider-Verse. A diferencia del viejo Peter, Wen es comprometida, inteligente y entretenida, tanto como para ser la versión más eficaz del Spider-Verse de Sony, representando a la perfección el mensaje del personaje. Cualquiera puede ser Spider-Man, inclusive una mujer, demostrando que el sexo femenino llega a ser mucho mejor en infinidad de ocasiones. La versión de Peter Parker de Marvel Studios tiene una ventaja que ningún otro Spider-Man en la actualidad tiene. Pertenece a un todo que le hace enteramente funcional. Pasando tres años desde su debut, Tom Holland ha demostrado tener madera para portar el traje entregando una versión divertida del joven de Queens. Este Spidey es todo lo que Disney no puede hacer con su serie de televisión apegándose al lado juvenil del personaje que tanto han querido explotar en recientes años. Este año será clave para que el Spider-Man de Marvel Studios pueda escalar puestos y desquite el increíble apoyo que se le ha dado durante todo este tiempo, pues bien que mal espera quedarse en el cine durante la próxima década. Desde que Dan Slott abandonó la serie de Amazing Spider-Man, el Peter Parker original, el de los cómics, escaló puestos entre las mejores versiones. Y aunque en este canal somos creyentes de que lo clásico es siempre difícil de superar, el Spider-Man de Marvel Comics se ha dejado rebasar por otras versiones que en el último año tuvieron un mejor funcionamiento. Regresando a sus bases y retomando algo de lo que era su antigua vida, este Peter Parker sigue siendo la mejor versión de los cómics que vieron desplegar muchas versiones del personaje en su más reciente evento Spider-Geddon. Lo que te hace ser diferente te hace ser un héroe y por ende Spider-Man. Todo lo que Miles Morales puede agregar a un personaje tan longevo como lo es Spidey hace que se proclame como una de las mejores versiones en recientes años y solo el segundo mejor en la actualidad. Al margen de un tema de integración racial, el joven Morales de Into the Spider-Verse es todo lo que Disney no ha podido concretar con sus dos versiones extremadamente jóvenes, decantándonos por él como un punto de referencia y representación de nuevas generaciones que se identificarán más con el joven de Brooklyn que con el chico de Queens. Combinando todas estas versiones llega el Peter Parker de Spider-Man PS4, la mejor representación del trepamuros que encontramos hoy en día y por mucho. Ni muy joven, ni muy viejo, ni muy malo, ni muy bueno, ni tan chistoso, ni tan serio, ni muy feo, ni muy guapo, ni muy delgado, ni tan musculoso. Todo es un punto medio para esta versión que ejecuta de maravilla lo que es ser Spider-Man. No hay versión que entienda mejor las nuevas tendencias y las aplique a ser un héroe que el de Spider-Man del juego de Insomniac. Absolutamente todo es funcional con él, desde su técnica de combate, la forma en que opera y el gran corazón que imprime en cada una de sus actividades, sacrificando lo que sea necesario para hacer el bien. Si hay una versión de Spider-Man que sobresale dentro del resto hoy en día, pertenece al juego de Insomniac que ha creado al mejor Spider-Man posible en mucho tiempo. Con tantas versiones de Spider en la actualidad de dónde escoger, dime cuál es tu favorita y por qué. ¿Cuál es ese Spider-Man con el que te llegas a identificar más y seguirás enteramente en próximos años? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para estar enterado a fondo sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!